Producción del Chiquitano, se denominó el primer remate de ganado Nelor realizado en Concepción. Es el primer lanzamiento y el primer remate de Cabaña La Ribera, denominado Producción del Chiquitano. Un remate donde estamos realizando el sueño y la ilusión de un chiquitano en dar mejoramiento genético a su zona, a su pueblo Concepción y a toda la chiquitanía. Se presentaron 40 lotes de animales que se destacaron por su excelente carcasa y características frigoríficas. Vamos a tener animales de la raza Nelor, 40 lotes, de las cuales tendremos matrices, tendremos toros reproductores y aspiraciones. Es una producción donde estamos mostrando en su totalidad lo que es belleza racial, características frigoríficas, carcasa de animal y bueno, y todo lo que busca el ganadero, producción de carne y peso. Los ejemplares subastados fueron alimentados a campo con una ganancia de peso sorprendente. Totalmente a campo, son animales rústicos donde el ganadero puede ponerlos a monta en el momento que gusten. Lo que busca el ganadero es darle un valor agregado a su ganadería. Entonces estos animales están con de 900 a 1200 gramos día de ganancia de peso. ¡Gracias!